El Ferrocarril de Taiwán de Divulgación Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología comenzará a circular el próximo día 30 y recorrerá la costa oeste de la isla, desde Taipei hasta el sur de Taiwán. El Ministro de Ciencia y Tecnología, Chen Liangji, expresó el día 25 que este año el Ferrocarril de Divulgación Científica llegará también a la costa este, haciendo paradas en Hualien y Taitung. Además, se sumará el transporte aéreo y marítimo para que los niños puedan viajar hasta Chímen e Isla Orquídea y participar en actividades sobre física, química, matemáticas y biología. A partir del día 30 y durante cinco días seguidos, el Ferrocarril de Divulgación Científica recorrerá toda la isla, ofreciendo a los estudiantes actividades científicas en el tren y en las estaciones del tren. El tren de Divulgación Científica realizará nueve paradas extras en la costa este. Además, Ciencia y Tecnología se encargará de transportar a estudiantes de las zonas más remotas para que tengan también la oportunidad de aprender más sobre ciencia. Se estima que este año participará más de 500 estudiantes y padres. Mediante estas actividades dentro y fuera del tren, la ciencia popular podrá llegar a ser muy divertida.